Hola, ¿cómo están? Por fin les traigo el DIY del colgador de bolsas que me han estado pidiendo tanto. Bueno chicos, pues primero empiezo por platicarles que yo casi no uso bolsas, pero últimamente he estado comprando así como que poco a poco y tengo poquitas, son como unas cinco nada más, no son muchas, pero son como que en colores básicos que yo pueda combinar con la mayoría de mi ropa. Y bueno, pues antes tenía varias, sí tenía algunas ya de varios años atrás, pero ya estaban muy pasadas de moda y decidí deshacerme de ellas y ahora que empecé a comprar poco a poco, las he comprado así como que enormes, enormes, entonces en mi clóset, pues ustedes saben, ya no me cabe ni un alfiler y por eso decidí ingeniermelas haciendo este colgador de bolsas que de hecho está inspirado en uno que vi, no es igual, es parecido, pero el que yo vi estaba forrado de papel de regalo. Yo en este caso les recomiendo que mejor lo hagan con tela porque así les va a quedar mucho más resistente y les va a quedar más bonito porque pues hay más variedad en telas que en papeles de regalo. Entonces bueno chicos, pues espero que les guste muchísimo, los dejo con el vídeo y nos vemos en la siguiente. Bye! Lo primero que vamos a hacer es reforzar los dobladillos de nuestro cartón, si es que tu cartón lo tiene y si no, pues ya estás de gane con eso. Enseguida vamos a poner silicona líquida para pues evitar que sean, que se hagan muchos grumos y que se nos seque rápido, entonces este aguanta un poco más en lo que ponemos todo alrededor de el cartón, primero lo vamos a hacer por una cara obviamente, volteamos nuestro cartoncillo sobre la tela que ya tenemos preparada sobre la mesa y expandemos todo el silicón con una regla, esto es para que quede uniforme, para que quede todo bien pegadito al cartón, para que no esté arrugada la tela, para que se mezcle bien bien el silicón con la tela. Enseguida cortamos lo que sobre de nuestra tela y vamos a aprovechar para hacer unos cortes que tú vas a medir dependiendo del tamaño que quieras tu colgador de bolsas, así mismo vas a contar cuántas bolsas tienes o por lo menos cuántas te gustaría colgar en este colgador y ese mismo número es el número de orificios o ranuras que vas a hacer a lo largo del cartoncillo, en este caso yo únicamente voy a hacer cinco porque como te comentaba al principio yo no tengo muchas bolsas, pero pienso que cinco es un buen número porque no me quedan muy juntas pero tampoco queda tan desperdiciado lo que es el espacio del colgador. Aquí lo que estoy haciendo es metiendo un listón que me gustó mucho porque es bastante vistoso, lo vas a medir de lo largo que tú consideres, yo creo que lo medí de 20 centímetros de largo me parece, entonces lo vas a clavar con mucho cuidado con tu uña y con la otra mano jalas y vas a dejar de que te sobre aproximadamente un centímetro por el otro lado, ese otro lado va a ser el revés de nuestro colgador, entonces ese también lo vamos a pegar con silicona fría, ahorita te voy a mostrar cómo. Tienes que tener mucho cuidado con el exacto porque si puedes llegar a sufrir algún accidente si no estás acostumbrada a utilizarlo muy seguido, sobre todo yo que estoy utilizando tela es un poco más difícil que si estuvieras utilizando papel. Bueno pues aquí aproveché para meterlos todos y pegarlos de golpe todos y no estar volteándolos porque si se pueden llegar a mover. La ventaja de la silicona fría es que se se endurece rápido, no tan rápido pero si te da chance de que tú manipules tu listón, pero si seca un poco rápido, entonces mientras puedes hacer todo alrededor del colgador, mientras se seca lo que es el listón de en medio. Me gustó mucho el contraste de estos listones, ahorita van a ver el que le puse alrededor, se ve muy bonito porque la tela es en colores muy neutrales, bueno no neutrales sino muy grises, muy bonitos, me gustaron mucho esos tonos, se me hace como que se ve muy elegante el color plateado con negro y la verdad no es muy común, al menos yo no he visto muy seguido de ese tipo de telas y aproveché pues para comprarla y no hallaba que hacer y bueno pues me surgió esta manualidad y como puedes ver está quedando muy padre, a mí me está gustando muchísimo, el resultado me encantó. Aquí lo estoy midiendo, perdón me equivoqué, son dos centímetros lo que dejé de largo y como puedes ver pego uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado, para que peguen muy muy bien. Cuando tú ya los estás midiendo te van a quedar todos exactamente del mismo tamaño, por eso es importante medir también lo que en un inicio cuando estás cortando tu listón y también es importante medir cuando ya estás dejando lo que es el sobrante que va a estar oculto, entonces así te van a quedar del mismo tamaño. Aquí la apachurré un poquito con la regla porque sentía como que me quedaba mejor con eso pero no, no es necesario. Bueno aquí ya estoy pegando lo que son los bordes de la tela, en realidad esta tela la estoy rehusando porque hace varios meses se me ocurrió hacer un organizador de películas, de DVDs y fíjense que tardé mucho en hacerla y quedó padrísima, la corré con, ese organizador lo corré con esta misma tela y quedó padrísimo, se veía hermoso, pero pues qué creen que desafortunadamente no me aguantó y se me venció, se me cayeron todas las películas y bueno un desastre, entonces pues ya con mi esposo optamos por mejor mandar a hacer uno de tabla roca que quedó ya empotrado en la pared, entonces pues obviamente eso está más, más este resistente. Entonces bueno aquí ya estoy poniendo, terminando de forrar lo que es el respaldo de nuestro colgador, como puedes ver yo le estoy poniendo bastante silicona y sobre todo en las partes en donde va el listón para que pues ahí quede todavía doblemente reforzado, no es necesario doblar hacia adentro o así porque si no nos va a quedar muy 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 burdo o muy bromoso de lo que son las orillas, esta tela la ventaja que tiene es que no se deshilache, entonces yo te sugiero que busques una tela que no se deshilache para que te quede bien el acabado, pero pues ahorita vamos de todos modos a forrar lo que es el marco todo alrededor y van a ver que va a quedar bien bonito, entonces aquí extendemos perfectamente y con la regla nos podemos ayudar un poco otra vez pues para terminar de alisar. Bueno en esta parte como puedes ver ya estoy poniendo el otro listón que compré, compré del más ancho que encontré porque pues obviamente lo iba a doblar, entonces lo pegué justo a la mitad del listón para que quede, para que se vea de los dos lados, entonces así me va a servir pues como, como protector y obviamente le va a dar una vista que lo va a hacer resaltar demasiado es muy muy fácil hacerlo, es cuestión pues únicamente de apurarse para que no, para que no se seque el la silicona, pero es muy muy fácil A veces la desventaja de la silicona caliente es que si nos gana se hacen como bolas y eso no le da un aspecto bonito y sobre todo ahorita que estamos utilizando listón, pues el listón tú sabes es delgado y si suele transparentarse pues el pegamento, si el pegamento es muy burdo, entonces por esta razón estoy utilizando la silicona fría Estos son los prochecitos que yo conseguí para echar cada colgador había comprado unos botones grandotes transparentes que estaban muy muy padres pero pues que creen que se me perdieron no sé dónde los dejé era otro otro método de hacerlo pero pues bueno ya me urgía terminar este proyecto porque como les dije al principio del vídeo mis bolsas estaban maltratándose horrible de hecho una se me raspó ahí con la pared porque pues las tenía en una mesita de mi hijo y si se me estaban maltratando muy feo lo que pasa es que entonces bueno aquí ya nada más es cuestión de que cheques que lo pegues correctamente que no vaya a ser que lo pegues al revés en la parte de arriba nada más le puse un sujetador que es de una es el asa de una bolsa de regalo y la anude y ya está lista para colgar y ya está lista para colgar y ¡Gracias!